Cláusulas Barcelona gráfico, marca la salida de Neymarbo al Paris Saint-Germain, previo pago de una cláusula de rescisión de 222 millones de euros, supuso un antes y un después en La historia del fútbol, el enorme dispendio del club francés, controlado por el Emir de Qatar y con recursos económicos fuera de serie, subió el precio de los grandes jugadores. Uno de los primerosificados por esta consecuencia fue el propio Barcelona, que tuvo que compensar la pérdida del delantero paulista pagando 105 millones fijos por Ousmane Dembélé, un futbolista que El año anterior había cambiado el Rennes por el Borussia Dortmund, por apenas 15, y los meses después, llegaría Philips. Siño por 120 millones fijos, el galo y el sileño fueron consecutivamente Los fichajes más caros de la historia del Barça, escarmentado por la fuga de Neymar, el club azulgrana los blindó con la misma cláusula de rescisión disuasoria, 400 millones de euros. Euros, la dinámica se mantiene con las renovaciones que Bartóz y su junta han cerrado recientemente, todas ellas después de que el PSG saltara la banca, antes de Navidad, Leo. Messi firmó un nuevo contrato hasta 2021 y situó el precio de su libertad en los 700 kilos, una cifra inalcanzable, la rúbrica del Rosarino, muy esperada por la afición. Dio paso a las ampliaciones de Gerard Piqué y Sergi Roberto, ambos canteranos tienen la misma cláusula, 500 millones, este lunes, Samuel Humditi se ha sumado al carro de la AS. Renovaciones post Neymar, y ha firmado hasta 2023 cuando tendrá 29 años, o un contrato con un sueldo de futbolista Ullar, al nivel del de Ivan Rakitic, con quien comparte representante, la cláusula. De rescisión del francés es también de 500 millones, lo cual muestra el camino que seguirá el Barça con vistas a los acuerdos que firmará en un futuro, lo siguiente es. En revisar sus condiciones son Sergio Busquets y Jordi Alba, seguro que el club azulgrana quiere aumentar el precio de la libertad de estos dos jugadores, ahora mismo, está en Los 200 y los 150 millones respectivamente, así están las cláusulas de toda la plantilla azulgrana, en negrita, los que han renovado o firmado después de que Neymar se fuera Al PSG, Leo Messi, 700 millones hasta 2021, Gerard Piqué, 500 millones hasta 2022, Sergi Roberto, 500 millones hasta 2022, Samuel Humditi, 500 millones hasta 2023 Philippe Stinho, 400 millones hasta 2023, Ousmane Dembélé, 400 millones hasta 2022, Luis Suárez, 200 millones hasta 2021, Sergio Busquets, 200 millones hasta 2021, Marc André Ter Stegen, 180 millones hasta 2022, Jordi Alba, 150 millones hasta 2020, Iván Rakitic, 125 millones hasta 2021, Arda Turan, 125 millones hasta 2020, Paulinho 120 millones hasta 2021, Gerri Mina, 100 millones hasta 2023, Nelson Semedo, 100 millones hasta 2022, André Gómez, 100 millones hasta 2021, Paco Alcácer, 100 millones Hasta 2021, Tomás Bermaelen, 80 millones hasta 2019, Rafinha Alcántara, 75 millones, aunque el Inter de Milán lo puede contratar por 35, hasta 2020, Carles Aleña, 75 millones hasta 2022, Jasper Cilesen, 60 millones hasta 2021, Lucas Diñe, 60 millones hasta 2021, Aleix Viral, 60 millones hasta 2020, Munir El-Hadadi, 60 millones Hasta 2019, Denis Suárez, 50 millones hasta 2020, Sergi Samper, 50 millones hasta 2019, Marlon Santos, 30 millones hasta 2020, Douglas Pereira, 30 millones hasta 2019 Gerard Deulofeu, 20 millones hasta 2019, Xavi Hernández Fuente, Marca